Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. Prometía que si en 300 días no baja la delincuencia de ganar la presidencia, usted y sus ministros tendrían que renunciar. Definitivamente que si somos incapaces, ¿para qué queremos gobiernos incapaces? ¿Cuál es el aporte de Adriana Bonilla a ese plan de gobierno que tiene el Partido Salvadorano Progresista? La inversión en el país, la que tenemos actualmente, se va del país. Y es un problema muy grave porque entonces no hay empleos, fuentes de empleo. La inversión genera empleos. La seguridad es igual a inversión y la inversión es igual a empleos. Aquí estamos viendo funcionarios que entran sin casa y sin tarjetas de crédito y salen bien así. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a la 10.30 solo por Canal 21. Tome el control.